Siendo tan diferente la situación política actual, de donde Estados buscan a cualquier costo restringir la propiedad intelectual, ¿cuáles serían las estrategias para incorporar la licencia libre dentro de las políticas públicas del Estado? Como ejemplo, si me piden. Estamos en un momento de detenciones políticas muy fuertes y no somos tampoco la excepción. Podemos verlo procediendo, por poner un ejemplo, en Europa. En Europa están sometidos, por ejemplo, en Inglaterra, a cuestiones muy fuertes, a varios tipos de cuestiones internacionales, y ellos lo que hacen es que han estado pidiendo opiniones contrarias, y han salido ya varios reportes, el último es el reporte de Herb, que se los aconseja cualquiera que los quiera mirar, en donde más o menos dice, la propiedad intelectual tiene que cambiar. Ahora, los legisladores lo leyeron, y al otro día decidieron ampliar en este año la protección para los monogramas. Es decir, la atención está, porque la atención está siendo muy grande y el lobby está. Pero el hecho de que existan cada vez más informes, que no provienen de dos doquitos, sino de gente, de profesores, de las Naciones Unidas, con su, por ejemplo, el informe sobre, del reportero especial para las Naciones Unidas, sobre libertad de expresión, donde habla específicamente sobre el tema de derecho a autor, pues empiezan a hacer media y a entrar en la política pública. Lo que se está viendo es que las soluciones bottom-up son las que están funcionando, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, es generar obligación de que aquello que se financia con dinero público, sea público. Y eso, de alguna forma, lo mostraba esta mañana el director de plazo. Nosotros creemos esto. No importa lo que la ley diga, se está tomando una iniciativa en ese sentido. Y en eso, por ejemplo, creo que el tema que se ha abierto ha ido haciendo media grande. Y lo primero que va a abrirse seguramente va a ser siempre. Entonces, tomar decisiones en que a lo que uno es titular es la mejor forma de política pública. Es la forma como se está viendo el tema de eso. ¿Fue el libre? Porque si hay campañas antipiraterías, es porque se tienen que ir a comprar licencias. ¿No le pueden plantear también a la institución como política que están haciendo aquí en Ecuador, pero que en Colombia no sea el hecho de que suceda? Es decirle, a la misma, si usted no tiene plata para legalizarse, no la necesita. Mire, eso fue el libre. Le va a costar un poco, pero no por licencia bien. Aprenda, haga las diferentes tecnologías y hágalo. Es generar alternativas en aquello, donde más se entiende es en aquello en lo que se pueden tomar decisiones.